Capital no probarlos, ¿eh? Bueno. Bueno, ¿y qué haciendo, Tony? Ay, lo que... ¿El licenciado Ramos Arrieta hizo un proyecto para Playa Majagua? Miren nada más. ¿Quién diría que el vicepresidente financiero terminaría haciendo una propuesta para Playa Majagua? De toda la razón. ¿Puedes, Tony? ¿No quiere probar mi uno? Mire que me los voy a acabar y se va a quedar con las ganas. Además, uno no es ninguno. ¿Qué le quita? ¿A otro? ¡Vaya! ¿De esto me saliste? Ahora resulta que yo te consigo toda la información sobre el concurso de Playa Majagua y tú te inventas un proyectito sin decirme nada. ¿Qué tiene? ¿Cómo que qué? Si soy yo quien te consiguió los datos. ¿Qué pensabas, Plutarco? ¿Sacarme de la jugada? Y entonces, si ganas el concurso, vas a lograr... El manatea anda merodeando. Ay, qué rico. Eso me excita más. No, no, no. Mejor esta noche paso a tu departamento, nos metemos al jacuzzi y brindamos con champaña. Ay, me lo juras, Lobito. Me lo juras, me lo juras. ¿Qué? ¿Por qué tienes esa boca tan grande, Lobito? Para comerte mejor. Pero, Lobito. ¡Au!